Porque solamente estás Ocaña es una ciudad que guarda muchas tradiciones, cultura e historia. Tal es el caso que uno de los sectores populares como es el Marabel, existe una tienda desde hace 57 años, conocida como la Tienda de la Señora Ide. Comenzó en este lugar donde estamos, recién se mudaron para acá mis padres, empezaron pues vendiendo lo básico, porque esto estaba iniciándose, había muy poca comunicación con el centro y todo esto, entonces ellos empezaron a vender azúcar, café, panela y hasta gas desde ese tiempo, porque pues como una urbanización que fue cuando se inauguró en el 1962, empezaron con lo que es prácticamente que llevamos hasta hoy en día, también con cuestiones de papelería y todo, porque pues he encontrado algunas facturas que registran de ese tiempo, comprar cartulinas a un peso, centavos también que era papelería. Al paso de los años, 57 para ser más exactos, la disposición tanto de la señora Ide como de sus hijos siempre ha sido la misma, esa entrega y servicio a la comunidad que ha llegado a obtener el cariño de los habitantes de ese sector y de los socañeros que conocen de su historia. Toda la vida ha sido prácticamente como está, nunca se ha vendido lo que ha sido verduras, se vendía antes lo que eran empacados, azúcar, café, panela, todo eso pues ya se ha quitado, nos hemos quedado más que todo con papelería. Es una tradición porque tiene desde que mi mamá pues la empezó, casi que siempre la que la ha manejado ya pues por su edad, que ya en el momento pues estoy más al frente yo de ella. La señora Ide, quien actualmente tiene 94 años de edad y que gracias a Dios goza de buena salud, ha estado al frente de esta tienda por muchos años, negocio con el cual sacó a sus hijos adelante después de enviudar hace aproximadamente 40 años. Ella continuó con el negocio, manteniendo a nosotros, éramos tres hermanos, ella tuvo 10 hijos, pero yo soy en la novena, imagínate, y creo que esos son problemas sanguíneos, pero no puedo criar a los tres, y con los tres continuó hasta la fecha. Pero mi hermano, o sea, quedó con dos, porque mi hermano pues había muerto antes de morir mi papá, y de ahí sí ella ha sido el bastón pues para este hogar. A pesar del cansancio que traen los años, la tradición y amor motivan a esa familia a continuar brindando este servicio, porque la tienda de la señora Ide se encuentra prácticamente todo lo que usted necesita. La acostumbrada que está la gente al negocio, a la tienda, pues que se tiene de todo un poco para cubrir las eventualidades de los sábados, los domingos, todo esto, es una cuestión que lo hemos mantenido, y aunque algunas cosas como que se han ya perdido, porque ya como hay tantos negocios, pero lo que te digo, lo de cuestión de tienda ya no lo tenemos, muy poco, pero sí manejamos todo lo que es de papelería y cuestiones que de momento necesitan los niños para el colegio, es verdad, tratamos de tenerlo siempre porque, pues sí, hay eventualidades, hay momentos en que se le olvida a uno o que los papás no están, los niños se acordaron fue en la noche, hemos tratado de mantenerlo de esa manera y de tener de todo un poco, como se dice. Aunque no ha sido fácil mantener esta tradición, al querer ayudar y brindar un servicio, impulsa a esta familia a continuar abriendo las puertas de esta tienda día a día. No es fácil, en estos tiempos también, y como un recuerdo, un mensaje especial a la comunidad, pues que estamos para servirles, que en lo que más podamos con mucho gusto, aquí pues a veces yo hasta les colaboro, que como hacer un diseño, una cuestión o algo, porque pues es mi vocación servir, desde ese punto estamos acompañando a la gente, a la comunidad y esperamos que, pues si nos tiene Dios por mucho tiempo con mi mamá, pues seguirlo haciendo. Historia, cultura y tradición, eso guarda esta tierra de familias populares con espíritu de servicio a la comunidad.